Representantes de UNICEF aseguran que la invasión de Rusia en Ucrania ha puesto en peligro la vida y el bienestar de 7.5 millones de niños en esa nación. Exponen que la utilización de armas pesadas en medio del enfrentamiento ya ha destruido diversas infraestructuras e instalaciones educativas esenciales. Indican que desde el organismo están trabajando para ampliar los programas que salvan la vida de los niños. Esto incluye el transporte de agua potable en camiones a las zonas afectadas por el conflicto, preposicionamiento de suministros de salud, higiene y educación de emergencia, tan cerca como sea posible, de las comunidades que se encuentran cerca de la línea de contacto y la colaboración con los municipios para garantizar que los niños y las familias necesitadas reciban asistencia inmediata. Los equipos móviles que reciben apoyo de UNICEF también están proporcionando atención psicosocial a los menores traumatizados por la inseguridad crónica. Resaltan que en los últimos ocho años de conflicto ha infligido un daño profundo y duradero a los niños y niñas que viven a ambos lados de la línea de contacto y subrayan que los menores de Ucrania necesitan la paz desesperadamente. Llamaron a las partes para que se abstengan de atacar las infraestructuras civiles de las que dependen los niños, incluidos los sistemas de agua y saneamiento, las instalaciones sanitarias y las escuelas. Marcos Medina, Noticias 12.